¿Qué haces, Bruno? Chino, ¿qué tal? Estoy con un jueguito buenazo para ejercitar la mente. Soy así como Charles Xavier, ¿verdad? ¿Qué ves siempre? No por lo pelado, sino por la mente increíble. ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? ¿Y a por qué? ¿Qué es? Es un jueguito para entrar a la mente. Mira, se llama ExoBrain. Esta es una aplicación que pone tus habilidades de pensamiento lógico a prueba. Esta especie de rompecabezas es ideal para ejercitar tu cerebro. Cuenta con más de 90 niveles, dos modos de juego, uno en el que irás encontrando la lógica secuencial de los hexágonos y otro en el que tu objetivo será tocar los hexágonos correctos para pintarlos todos del mismo color. Lo mejor es que es ideal para todas las edades. Los niveles no tienen límite de tiempo y es completamente gratis. Así que no hay pierde. ¿Qué tal? ¿Laces o no? Sí, sobre todo. Yo también me he quedado pegado con uno que es de ejercicios matemáticos. Te enseña a pensar así al toque. Yo no soy muy bueno en matemáticas. ¿Podré o no? Sí, mae. Se llama pl... ¿Cómo? Es que te ayuda con las matemáticas, pero no con lengua. Se llama plasol. Ok. Este es un juego de lógica muy adictivo y desafiante. Todos los niveles te presentan una cuadrícula de números en la que cada fila y columna tiene su propia solución. Pero el truco es hacer que todo funcione al mismo tiempo. Solo tienes que resaltar los números en el tablero para que coincidan con los totales indicados en los lados y en la parte inferior. Hay tres niveles de dificultad y conforme vayas avanzando se volverá mucho más complicado. Además, puedes competir con jugadores de todo el mundo en el modo versus. Sí, 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 sí. Esta paja, chévere. A mí me encantan estos juegos que te ponen la mente así. Escúchame. Y tengo uno para que la gente diga, no, muy tranca para mí. Uno que ejercita la mente, pero con música. ¿Cuál? Ah, sí, mira. A ver. Se llama Brain.fm. Esta app te brinda música diseñada para el cerebro. Así podrás encontrar melodías que te ayudarán a mejorar la concentración, música para meditación, para relajarte, hacer siestas y hasta para crear el sueño más profundo. En realidad, los creadores de esta app se han valido de la neurociencia auditiva para generar experiencias musicales muy placenteras. Oye, y qué bacán que tengas la música para siesta, para el bus, para estar ahí y todo. Ah, y a ti que te encanta la mente, tengo otro, ¿eh? ¿Cuál? Mira, es sobre uno que tienes que acomodar las figuras conforme van bajando y hacer una línea y desaparece. Es increíble. ¿Eso lo habías visto o no? Pucha, estoy pegando. Mira, mira cómo está bajando. Mira, mira, mira. Y ahí la giras. Teletriz. ¿Ya lo conocías? Pucha, madre que no tú sabes. Te irías a dedicarte a eso.